Bueno, quisiera empezar esta plática hoy con una invitación a hacer esta lectura de manera despacio, de manera meticulosa. Se trata de una descripción de un monumento antiguo de una piedra, básicamente de un relieve que Guillermo Dupé, que llegó a ser uno de los anticuarios más importantes del virreinato, describió en 1794. Se trata de una piedra que encontró en la Ciudad de México. Guillermo Dupé, nada más para tener algunos datos sobre él, era flamenco y llegó a la Nueva España en 1790 con el ejército español y gran parte de su vida después en la Nueva España se dedicó a recopilar información en forma escrita, en forma de descripciones, pero también gráfica de antigüedades mexicanas. Antes de eso, en el Mediterráneo había tenido algunos acercamientos a algunas piedras también allá, romanos, egipcias, griegas. Bueno, entonces, sin más preludio, quisiera que leyéramos juntos este fragmento donde describe una piedra y dice, llegamos a una piedra de una suma compilación de figuras que sólo la vista podrá satisfacer. Esta losa, escudo circular, permanece en el atrio del convento de Nuestra Señora de la Merced y es de piedra negra y dura y tendrá un diámetro de vara y ochava. Se presume que tenga otras figuras en el centro y costados o circunferencias, no se pueden percibir por estar encajada en el pavimento. Los objetos que más sobresalen en este plano de bajo relieve son una cola de ave desplegada, coletar, perdón, colateralmente, dos cabezas ideales y sin embargo, a ver, vamos a ver la cola de pájaro y dos cabezas, nos está diciendo, dos cabezas ideales y sin embargo, sea casualidad o imitación del natural, se parecen algo a la del elefante y es el único monumento antiguo mexicano que he observado en donde existe memoria esculpida en piedra. Lo cierto es que hubo elefantes en este reino de la Nueva España antiguamente, pues me consta por el número de osamentas que he hallado por excavaciones y algunas como muelas que cotejé con las de una elefanta viva que hubo en México pocos años. Bueno, esta escritura así como de corrido es bastante común para finales del siglo XVIII, pero vamos a ver más bien qué es lo que está diciendo, ¿no? Para empezar está diciendo que es una piedra que está encajada en el pavimento de un convento de la Nuestra Señora de la Merced, es decir, a una reutilización de piedras antiguas mexicanas, de antiguidades mexicanas para estructuras coloniales, eso ya lo sabíamos, ¿no? Y Yuppé también trata de entender qué es lo que hay en esta, en este, en este relieve, ¿no? Por un lado dice que está desgastado y que no se ve tanto, pero por el otro lado sí logra ver él, esta cola de pájaro y estas cabezas de elefantes que además dice que probablemente son memoria desde cuando la la gente estaba cazando elefantes en la nueva, en lo que había sido, lo que era la Nueva España. ¿Por qué? Porque se habían encontrado huesos de mamuts, este era también el momento de, un gran momento de trabajo sobre el canal del desagüe y en ese momento están encontrando bastantes osamientas fósiles, ¿no? Entonces dice, bueno, seguramente lo que quieren retratar acá es una época cuando había mamuts, bueno, él dice elefantes, todavía en la Nueva España. Muchos años después, hoy en día sabemos que se trataba de una imagen de la Tlaltecutli, que es la diosa de la muerte y de la vida, es una de estas diosas telúricas, mexicas, que son diosas deidades dobles, ¿no? Muerte y vida, hombre y mujer, hay muchas deidades duales de esa forma. Pero no quisiera, sin embargo, pensar en lo que, en cómo se identifica esta piedra hoy en día. Creo que es más interesante quedarnos en este tipo de gran confusión. Él dice que no la puede describir y, por lo tanto, la va a dibujar justamente para eliminar la confusión, pero si lo vemos desde un día, esa confusión persiste, ¿no? Entonces, y ese tipo de material, este tipo de antigüedad, ya para finales del siglo XIX, como estoy diciendo, ya era más fácil de identificar, se identifica con una de estas diosas telúricas, ¿no? Y no solo eso, ya están, mucha parte de estas antigüedades mexicas se encuentran ya en el Museo Nacional de México, que fue fundado en 1825, es decir, unos 30 años después de lo que Guillermo Llupé escribió acá. Entonces, la pregunta que me gustaría tratar de pensar hoy con ustedes es, ¿cómo se da este proceso? ¿Cómo se da el proceso de construcción de una categoría de objetos, estos objetos siendo las antigüedades mexicanas hoy en día? Y para, aquí está la descripción de Llupé, o sea, en su mano, en su puño y letra, y aquí es un poco el plan de lo que quisiera tratar de reconstruir hoy, ¿no? Primero, ¿cómo se da entonces este proceso de construcción de categorías de objetos? En este caso, la categoría de la antigüedad mexicana, ¿no? Y quiero proponerles desde antemano que se da de una manera contingente, que va a tener muchos lugares, va a pasar por mucho tipo de soporte, soportes materiales, soportes discursivos, por instituciones, por intereses, por usos que va adquiriendo a lo largo del siglo XIX la antigüedad mexicana. Esos usos tienen que ver con preguntas muy puntuales, como son, por ejemplo, ¿cuál es el espacio del pasado antiguo de América, de las Américas, dentro de las narrativas universales históricas, de la historia de la humanidad o de la civilización? Bueno, otra sería, ¿qué lugar llegan a ocupar esas antigüedades en narrativas políticas, narrativas culturales ya del siglo XIX? Es decir, ¿qué propósito tienen? Y por el otro lado, ¿cómo se van modificando los objetos mismos? Eso me parece muy interesante plantearlo, porque mientras a lo largo del siglo XIX se desarrolla, emerge, que se estabiliza una categoría de objetos que son los objetos de la antigüedad mexicana. Al mismo tiempo, este proceso, como estaba diciendo, implica una maleabilidad de los mismos objetos. Entonces, para que se vayan consolidando con objetos de la ciencia, del arte, de la política, del comercio, estos objetos o la categoría misma y sus encargaciones son objetos diferentes, tiene que ser muy maleable. Entonces, no estamos hablando aquí en ningún momento de objetos que se vean, que se vuelvan cada vez más inmutables o de representaciones cada vez más objetivas, sino que estamos hablando de un proceso donde diferentes centros, diferentes personajes, discursos, disciplinas, van a ir construyendo una categoría, la categoría de la antigüedad mexicana. Y otro aviso en esta plática, lo que me gustaría dejar claro de antemano es que, primero, que estos objetos no tienen un valor intrínseco ni ontologías fijas, ¿no? Y sobre todo no tienen que ver desde un principio con la nacionalidad mexicana. Estamos muy acostumbrados a pensar la antigüedad mexicana como el pasado de todos los mexicanos. En realidad, lo que quiero proponer acá es que esta asociación no se da hasta muy tardíamente. No hay nada así como algo intrínseco en la identidad mexicana que la asocie con un objeto o con otro y mucho menos con la antigüedad mexicana hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Bueno, primero quisiera pensar las genealogías, ¿no? ¿Cómo se empieza este proceso? Este proceso es mucho más antiguo que la independencia de México. O sea, otra vez quisiera insistir en que la Asociación Estado Mexicano Antigüedades es una propuesta historiográfica liberal del siglo XIX, pero es un poco la propuesta o la narrativa como se ha escrito esto contra la cual voy a lo largo de esta plática, ¿no? Justamente para ver o para reconstruir cómo estos objetos nunca tuvieron un valor intrínseco de ninguna forma, ¿no? O una ontología fija. Entonces, primero vamos a empezar con las genealogías. Como estaba diciendo, estos artefactos empiezan a crear interés desde antes de la independencia de México. Por ejemplo, hoy en día están muchos de ellos en diferentes museos, ¿no? Pero es en la época de la conquista, en la época de la evangelización que algunos de esos objetos, sobre todo los objetos más preciados de materiales que llamaban la atención y hechos con una especie de ingenio que llamaba la atención a los conquistadores y después a príncipes, a nobles, a coleccionistas en Europa, ¿no? Y esto empieza en el siglo XV, XVI, ¿no? Se coleccionan este tipo de cosas como este Maquis Coatle, esta serpiente de dos cabezas, ¿no? De cedro, mosaico, turquesa y concha. O tenemos estas máscaras también de mosaico, ¿no? Este también está en el British Museum. O otra vez en el British Museum, este espejo de obsidiana que usa John Dee. Los escudos de pluma, este arte plumario también llama muchísimo la atención en Europa en los siglos siguiendo la conquista. Tenemos otro escudo de pluma en el Belt Museum de Viena. Otro espejo de obsidiana también en Viena. Este cuadro, otra vez de arte plumario, códices, unos más códices. Y lo que ocurre en la temprana conquista y en los tempranos siglos, ¿no? Después de la conquista, en esta época de evangelización, hay un interés genuino en estos objetos, en estos artefactos, sobre todo para evaluar el ingenio de estos pueblos, su humanidad y la capacidad, por lo tanto, de ser evangelizados. Pero lo que me gustaría quedarme con una propuesta. Por un lado, estos objetos crean gran asombro, gran interés, ¿no? En cómo fueron producidos, fabricados, pero al mismo tiempo, hay otra cosa, se consideran contemporáneos. Estos son los artefactos de gente que vivía, que era contemporánea a los europeos que los conquistan, ¿no? Es con el paso de los siglos que se empieza a relegar la antigüedad mexicana y americana en general a cada vez, cada vez más lejos, más atrás en el tiempo. Y voy a dar un pequeño brinco acá, me voy a ir al siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, para ver cómo cambia el interés y el tipo de coleccionismo de estos objetos, ¿no? Hacia finales del siglo XVIII. Es un cambio muy, muy importante. En este momento, ya para el siglo XVIII, hay otros proyectos anticuarios en el Imperio Español, por ejemplo, Pompeya y Herculáneo, tanto en el Vierreinato de Nápoles, que es un Vierreinato español, de la monarquía española en aquel momento. Y una vez que Pompeya y Herculáneo empiezan a surgir, a ser desenterradas, empieza a haber un interés cada vez más grande en las ruinas esparcidas a lo largo de las Américas también, que están bajo dominio español. Bueno, por ejemplo, Palenque, pero también en la zona andina, y en la Ciudad de México, en la propia Ciudad de México. La Ciudad de México, en la década de 1790, con la ocasión de una reforma neoclásica muy importante a la Ciudad de México, aquí ven el Zócalo, hoy en día Zócalo, tenemos la Catedral, tenemos el Palacio Nacional, y el Caballito. Y es en este momento de reformismo urbano que se encuentran debajo del piso del Zócalo, algunas piedras enormes, monumentales. Estoy hablando de la Cuatlicue y la Piedra del Sol. Y es sobre estas piedras que se empieza a escribir, empieza un debate muy importante en 1792, entre Antonio de Leon y Gama, y otros criollos mexicanos, como son José Antonio de Alzadera Mírez. Y lo que está en debate es, por un lado, la iconografía de estas piedras. ¿Qué quieren decir? ¿Qué representan? Y por el otro lado, su materialidad. ¿Cuál es su volumen? ¿De qué están hechas? Porque de qué están hechas nos van a decir, por ejemplo, de dónde se extrae esta piedra. Y también llevan a hipótesis sobre sistemas de transporte, sistemas sobre, hipótesis sobre el poder político del Estado mexica para comisionar este tipo de obra masiva. Entonces, lo que me parece muy fundamental acá es que empieza en el siglo XVIII, hacia finales del siglo XVIII, hay un interés en el pasado antiguo de México desde una imaginación material sobre todo. ¿Por qué? Porque no hay prácticamente trabajo o materiales escritos. Entonces, lo que se tiene que analizar sobre todo es la materialidad de esto. Entonces, esto se empieza a hacer con muchas de las herramientas que se usan para las ciencias naturales, como son la química, como son las historias naturales. Voy a regresar sobre este punto más adelante, pero justamente la práctica que se desarrolla alrededor de estos objetos, la práctica de dibujar y de representar gráficamente y de desarrollar un léxico gráfico alrededor de estos objetos, va a ser muy importante para su interpretación y para su estabilización y también para el intercambio de opiniones sobre ellos a lo largo del siglo XIX. Entonces, eso es lo que me interesa destacar aquí otra vez, ante la ausencia de lo escrito, se empieza a trabajar con lo material, con algunas de las herramientas que vienen desde las historias de las ciencias, desde las ciencias naturales. Y también, bueno, si nos acordamos, porque es estrictamente contemporáneo, la descripción con la cual empecé esta plática, de la descripción por Juppé, este problema que hay con la iconografía. O sea, son muy difíciles de interpretar. ¿Qué representan? ¿Qué se representa aquí? Es una pregunta que sigue abierta. Por lo tanto, empieza a ver ya desde mediados del siglo, 1777, por ejemplo, Antonio de Ulloa, fórmula un cuestionario para el conocimiento de geografía, física, antigüedades, mineralogía y metalurgia de este reino del año de España, donde da algunas instrucciones sobre cómo pensar las ruinas y cómo pensar los artefactos antiguos mexicanos. Y aquí los dejo con esta lista, si quieren, de criterios. Por ejemplo, las antigüedades dan luz... Primero, que las antigüedades dan luz de lo que fueron los países o los tiempos más remotos y por ellas se saca el conocimiento del aumento o disinución que han tenido. Con ese motivo se procura investigar lo conducente a su averiguación, etcétera, etcétera. En otras palabras, las antigüedades van a ser vestigio del grado de desarrollo de una civilización, de una civilización antigua. Y también da una lista de objetos que importan, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son estos objetos que importan? Entieros o sepulturas, adoratorios, casas o chozas que habitan, ¿no? La distribución interna de las casas, vasijas, herramientas para cultivar las tierras, armas, ídolos, adornos y divisas. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Bueno, nos está hablando de ciertos criterios para establecer el grado de civilización. Y muchos de estos criterios vienen desde el estudio de Roma, Grecia antigua, ¿no? Y del mundo clásico mediterráneo. Entonces, tenemos por un lado las ciencias naturales, tenemos el dibujo y la representación gráfica y tenemos este tipo de criterios, de instrucciones, de manuales que se establecen para dar sentido a objetos como los objetos que está tratando de describir Guillermo Dupé en 1794. Finalmente, al final de la época colonial, prácticamente en 1804, Humboldt, Alexander Humboldt acaba su viaje, su largo viaje por el Nuevo Mundo en México. Es desde aquí que después viajará de vuelta a Europa. Y tiene un libro, escribe un folio monumental que se llama que se publicaría hasta 1811, entre 11 y 13, que en realidad es un intento por ubicar estas expresiones culturales mexicas, pero también andinas, dentro de un contexto geográfico, geológico, topográfico. Básicamente, desde el título, que son Vistas de las Cordilleras y de los Monumentos, Humboldt ubica los artefactos, las producciones, los vestigios de la América Antigua dentro de un paisaje geográfico, comparándolos con la topografía, la geografía, el paisaje sublime de las Américas. Por ejemplo, aquí tenemos algunas de las otras vistas que aparecen en estos libros, la pirámide de Chúrgula, con estas capas geológicas americanas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está por un lado en este gran libro, que va a circular, que se va a traducir, que va a servir una especie de manual de base para todo coleccionista y estudioso interesado en la antigüedad americana. Por un lado, las va a ubicar geológica, geográficamente y políticamente, hablando de tiranías, de formas de religión que van con este tipo de estilo americano. Por el otro lado, ya que habla de estilo, va a construirlas, las va a ubicar dentro de una teoría del estilo, que ya se está desarrollando en el siglo XVIII, que es la teoría de Johann Joachim Winckelmann, donde hay claramente una evolución del estilo, desde un estilo más primitivo hasta uno clásico, hasta la decadencia. Lo clásico es el desnudo griego masculino. Y estos objetos prehispánicos van a ocupar un lugar muy parecido a las antigüedades egipcias en este momento. Al juntar lo americano con lo egipcio, Humboldt les logra dar una gran visibilidad. Así como lo egipcio ayuda a entender la civilización clásica o preclásica, en el caso de las antigüedades americanas, también estas van a ser pistas para entender las civilizaciones del Nuevo Mundo y para ubicar la historia del Nuevo Mundo en una historia mucho más amplia de la humanidad. Bueno, ¿qué ocurre a finales de la época colonial y a principios de la época independiente? Pues no hay algo así como un cambio tan radical. Hay un espacio de coleccionismo desde finales del imperio español, de la monarquía española, del bien innato. Hay un cambio en político, obviamente, pero los espacios de colección, los espacios intelectuales, muchos de los espacios científicos, muchos de los personajes persisten. Y en los primeros años, en las primeras décadas del México independiente, muchos de los personajes que estuvieron allá en la época colonial van a seguir en la época independiente. Se crea en 1825 el Museo Nacional de México. Este museo ocupaba un espacio muy pequeño en la universidad y aquí tal vez logren ver un poco de la cuatlicue, ¿no? Y aquí estaban muchos de los objetos mexicanos apilados, apilados juntos con objetos de historia natural, con objetos de historia, con curiosidades de todo tipo. Por ejemplo, había, pues, entre pájaros emplumados, taxidermias, pero también retratos de los presidentes de los Estados Unidos o de la Constitución norteamericana y canoas del comercio que se tenía entre México, más bien entre las Californias y Alaska, y todo tipo de objeto de ese tipo, ¿no? Entonces, había una especie de gabinete de curiosidades, si quieren, donde las antigüedades ocupaban uno de muchos espacios. Y de hecho, muchos de los viajeros que llegaban a México del extranjero, pues, se quejan de esta especie de caos en el museo donde había muy poca cosa. Entonces, no hay algo así como un espacio especial que se les dé a las antiguidades mexicanas. Entonces, de hecho, la historia del Museo Nacional de México a lo largo del siglo XIX, también es la historia del devenir, de las antigüedades. En algún momento, las antigüedades van a encarnar, van a representar el museo, y el museo va a ser impensable, como hoy en día, sino como museo de arqueología, o Museo Nacional de Antipología hoy en día. Entonces, por un lado, las antiguidades ocupan un lugar entre muchos otros objetos. Por el otro lado, no es solamente en el Museo Nacional donde se van coleccionando estos objetos, también empieza a haber cada vez más colecciones privadas. Se abre México al comercio, a las inversiones, a la diplomacia, y empiezan, según empiezan a viajar hacia México, consules extranjeros, inversionistas, agentes comerciales, también ellos empiezan a construir colecciones, ¿no? Y tenemos acá, en uno de los momentos primeros, una especie de inventario visual gráfico del tipo de objetos que existían en el museo, pero también en estas colecciones privadas. Es un álbum precioso de antigüedad, de dibujos, ¿no? De estas antiguas, con grafito, de las antiguas mexicanas, por Maximilian Frank, que es un artista bohemio, que era a México en 1828. Entonces, este es uno de los registros más completos que tenemos de qué tipo de antiguidades se coleccionaban en ese momento. Y aquí tenemos otros. Bueno. Además, había colecciones en otros lugares, por ejemplo, en Campeche, en Oaxaca, en Mérida, ¿no?, en Morelia. Y es muy importante tomar en cuenta que muchas veces ese tipo de coleccionismo regional también se hacía con una especie de resistencia a las narrativas que se imponían desde el centro. Como sabemos, México se estuvo disputando durante mucho tiempo entre el centralismo y el federalismo. Entonces, las antigüedades y las colecciones toman un papel importante en estas narrativas políticas. Y muchas de las colecciones acaban en Europa. Es el caso de esta colección de dibujos que hace Maximilian Frank, pero Maximilian Frank al mismo tiempo está coleccionando objetos que va a llevar a Lufa. Los trata de vender. Al principio no hay un negocio, ¿no? Porque los curadores de Lufa ven a los objetos de la antigüedad mexicana como absolutamente gropescos, raros, aún más feos que los objetos que habían hecho los viejos galos en Francia. No hay un negocio tan feos como los de los hindúes y de los chinos a veces, ¿no? Entonces, tenemos una especie de incomprensión de no saber por dónde entran estos objetos y acaban muchas veces en una categoría de objetos grotescos, bizarros y raros. Entonces, lo que me interesa ver ahora a continuación es cómo va a ser, no a través, no tanto a través del intercambio de objetos, porque objetos son frágiles, son pesados, ¿no? Son difíciles de transportar. A veces las leyes impiden que se transporten, aunque muchas veces las leyes contra la exportación de las antigüedades en México van a ser violadas, ¿no? Pero no son los objetos que circulan, sino que van a ser sobre todo las reproducciones de objetos. Estas reproducciones van a tomar diferentes soportes, van a ser dibujos, después la litografía va a ser muy, muy importante en el transporte de objetos porque la litografía es barata, la fotografía, la lotinoplastía, que es una especie de papier-mâché que se pega a papel húmedo a los objetos, ¿no? Hasta crear una especie de moldes. Después se rellenan los moldes para hacer los objetos, los vaciados, ¿no? Y las reproducciones, ¿no? Y esas van a servir también para hacer fotografías, fotografías de moldes. ¿Por qué? Porque hay muchísimas mejores condiciones de hacer fotografías en el siglo XIX en un estudio que en la jungla o en la selva en Palenque, por ejemplo, donde tenemos problemas de luz, de sombra, de demasiada exposición, están muy expuestas las imágenes, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de soportes, y es a través de estos soportes que empiezan a circular objetos, que los objetos, objetos reproducidos, obviamente, réplicas, ¿no? Que empieza a haber debates alrededor de estos objetos, que empieza a construirse un léxico, una especie de normas gráficas, y que finalmente se empieza a estabilizar los objetos arqueológicos, ¿no? Lo que sí me interesa muchísimo decir acá es que no se trata de móviles inmutables como estamos muy acostumbrados a pensar. Se piensa, hablamos muchísimo del turno visual en el siglo XVIII, cuando cosas como plantas o como imágenes astronómicas empiezan a circular réplicas de ciertos objetos, ¿no? En el siglo XVIII, ya para finales del XVIII, en la botánica, sí hay taxonomías cada vez más estables y una estabilización de los objetos botánicos. No pasa lo mismo en el anticoreanismo. Si nos acordamos de los intentos, por ejemplo, de Wuyork, de definir los criterios de definición de estos objetos, ¿no? Al contrario, no hay algo así como el sistema sexual de las plantas o las garras o dientes, ¿no? En la zoología, que sea, que se vuelva un criterio de interpretación y de representación de los objetos arqueológicos. Lo que está ocurriendo más bien es que cada artista, cada fotógrafo, cada litógrafo está poniendo allá lo que ve, como fue el caso de Tupé, que lo que veía eran elefantes, ¿no? Entonces, estamos hablando de un proceso donde los diferentes soportes tecnológicos no están transportando objetos inmutables o móviles inmutables, sino están transportando muchas copias y copias de copias e interpretaciones sobre todo. Y es en este proceso de interpretación de los objetos que van surgiendo, que se van corrigiendo, ¿no? Las diferentes formas de entender la antigüedad, ¿no? La antigüedad mexicana y de entender sus objetos. Y también es a través de este proceso que se van formando cánones. Y para demostrar este proceso, quisiera pasar por una especie de recuento, un repaso breve, rápido, de algunos de estos momentos más importantes en la estabilización de los objetos. También me interesa en cada uno de estos momentos pensar, ¿qué hay? ¿Qué está en juego? ¿No? ¿A qué tipo de narrativas, más allá de los objetos mismos, contestan estas representaciones? Y empiezo otra vez con Maximilian Frank. Como les estaba platicando, Frank trata de llevar, bueno, lleva más bien una colección de objetos a Louvre. Esta colección al final se vende a Louvre, aunque los curadores no están muy convencidos, y para venderlo se dividen los objetos en una serie de categorías. Tenemos figuras de hombres y mujeres, cabezas de hombres y mujeres, máscaras, figuras de animales, vasijas, ornamentos, relieves, fragmentos. Entonces, ellos lo que van a hacer es revisar el álbum de dibujos de Frank, por un lado, pero también su colección de objetos, para encontrar estas categorías, para empezar a darle sentido, ¿qué es lo que hay acá? Y lo que empiezan a encontrar en estas categorías son semejanzas, sobre todo, con objetos que vienen de otras culturas clásicas. Por ejemplo, tenemos esta Shilonen, ¿no? Aquí, y aquí, ¿no? Estos diferentes dibujos de diferentes Shilonen, que es una diosa del maíz tierno, o tal vez Chachutlicue, tendríamos que ver el color para saber de cuál se trata, que son comparadas con diosas aztecas, perdón, con diosas egipcias, con Isis. También lo había hecho Humboldt. También esto, con esta especie de delantal, es comparado con una especie de escriba egipcio, ¿no? Los... Tenemos este tipo de réplica de un objeto, probablemente de la Mixteca, que se va a comparar con momias, ¿no? Este dragón, especie de dragón, ¿no? Chino. Tenemos más de estos objetos, ¿no? Y en algún momento aparece también una especie de... Esta figura, una especie de sarcófago egipcio, que los curadores de Louvre y los intérpretes, la comisión encargada de analizar estos dibujos de Frank piensan que es francamente egipcio. ¿No? Entonces, está en este momento de principios, bueno, de principios de post-independencia, es decir, finales de los 30's, finales de los años 20's, perdón, 1820's, 1830's, tenemos este gran momento donde el estilo de las antigüedades egipcias, que son realmente el último grito en aquel momento en Francia, todavía están trayendo pedazos de relieves, que se acababa de llegar el calendario de Dendera, ¿no? O Aluf, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de comparaciones, ¿no? Este intento por traducir un objeto incomprensible en un lenguaje de los anticuarios europeos. Después, otro momento que quisiera ver muy rápidamente es este volumen tercero, que se agrega a una traducción del libro de William Prescott. William Prescott había escrito un libro sobre la conquista de México, y este libro se traduce en los años 40's, en los años 40's, en México se traduce en español, pero se le agrega un tercer volumen donde dan a conocer objetos del museo, como la piedra del sol. La piedra del sol no estaba en la catedral, pero aquí vemos ya al juntar estos objetos de la antigüedad mexicana, ya vemos un intento por construir un canon, un canon que empieza con la piedra del sol. Ya hablaremos de eso más tarde. Y otros objetos de esta edición de cumplido, de la historia de la conquista de México, lo tienen por ídolos, entre comillas, por armas, por instrumentos musicales, y diez años después de ese libro tenemos esta litografía, una descripción de antigüedades mexicanas en el Museo Nacional de México, en 1857, donde vemos una especie de bazar, con explicaciones por el gran bibliófilo y anticuario, historiador José Fernando Ramírez. Hay una diferencia importante entre las descripciones y los análisis de Lufra, de los objetos que llegan en 1830, y estas interpretaciones, descripciones de los objetos del museo, en la edición de Prescott, y en esta hoja que sale de las antigüedades mexicanas. Y es la siguiente. Se empiezan a usar ya en México herramientas que tienen que ver con la etimología, con el estudio del náhuatl, con el estudio de los lugares de donde son extraídos estos sujetos, y con crónicas, con crónicas pospolquistas. Entonces, un intento por situar a estos sujetos como autóctonos en una cultura autóctona, en una especie de área cultural, eso se va a desarrollar muchísimo después. O sea, no es un poco demasiado pronto hablar de áreas culturales, pero sí se empiezan a pensar dentro de una lógica propia, que resuena con la lingüística, con la etimología, con el estudio de materiales. Empiezan ya para la segunda mitad del siglo XIX también el uso de estos objetos que algunos salen directos, tal cual representados en la lámina que acabamos de ver, están representados nuevamente acá en este atlas pintoresco de Antonio García Cubas. Tenemos también algunas de las ruinas. pues, ¿no? Damos el cajín, ¿no? Acá, el Xochicalco, la piedra de Tiso, aquí, ¿no? Y, pues, varios. Y, finalmente, llegamos a una serie de fotografías que son del Museo Nacional de México. Ya en el museo, no en la universidad, sino en la Casa de la Moneda del Palacio Nacional, donde vemos, por fin, la Piedra del Sol, este intento por formar el canon que se empieza en el siglo, que se empieza ya a mediados del siglo XIX, ya para las últimas décadas del siglo XIX, ya está ya. Entonces, es a través de fotografías, a través de inventarios, a través de imágenes, que empieza a forjarse un canon de qué es lo mexicano. Y aquí vemos, un poco se ven como el bazar que vimos en la descripción de Ramírez, ¿verdad? Otros objetos están menos, bueno, tienen menos lugar, o sea, no están en esa gran galería de los mononitos que vimos acá, sino en galerías apartes. Estos son unos objetos guaves de la costa sur de Oaxaca, por ejemplo. Y aquí, sin fin de Tepalcats. Y aquí tenemos más, ¿no? Por, un poco por categorías, ¿no? Con estas columnas. Bueno, y todo esto, este repaso de diferentes soportes de papel, diferentes soportes tecnológicos para pensar los objetos, a mí me parece importante justamente porque es a través de la, otra vez, de la representación que se construyen los objetos, es a través de discusiones, a través de debates que se dan y a través de interpretaciones, ¿no? De cada uno de los artistas, técnicos, litógrafos, impresores que intervienen en la representación. Es así también que se construyen cánones. Va a haber objetos que se ponen de moda hacia finales del siglo XIX, por ejemplo, las urnas zapotecas, también por eso se falsifican muchísimas urnas zapotecas. Ya para el siglo XX, los 30, los perritos de Colima que he escuchado una especie de chiste por la parte del curador de la sala occidente del Museo Nacional de Antropología, quien piensa que hay tantos perritos de Colima que la gente de los pueblos de Occidente solamente hacían perritos durante siglos y siglos para satisfacer esta demanda del siglo XX. obviamente muchos de esos también son falsos. Se van creando cánones, se van creando modas, tipos de objetos que se coleccionan. Entonces, otra vez, este proceso de construcción de una categoría es un proceso largo que pasa por muchos, muchos sitios, que pasa por muchos intereses y usos distintos y que pasa por diferentes formas de ver objetos en diferentes momentos. Y como conclusión quisiera pues invitarlos a ver ahora tres representaciones del mismo objeto, del mismo tipo de objeto a lo largo del siglo XIX para entender justamente qué está en juego en esta circulación de representaciones y de réplicas. Y tenemos acá ya ya lo hemos visto en Humboldt a Xilomén o Chancho Tlicu en Rosa del Agua y tenemos una representación de una figura similar y acá tenemos otra por Frank por Maximilio Frank y aquí tenemos otra que se encuentra esta representación en el American Philosophical Society en Philadelphia. que está en juego otra vez tenemos aquí un intento por una descripción por Humboldt donde Humboldt la ve la compara con deidades egipcias también cuando se lee el o cuando se ve con una comisión para analizar el álbum de Frank también está interpretada como egipcia aquí francamente estamos frente a un objeto egipcio en realidad se trata del mismo objeto el mismo tipo de objeto mexicano pero cuando se hace una copia de algunos de los dibujos de Guillermo Dupe en 1820 y esa copia llega a través de Poinsett del embajador Poinsett de Estados Unidos México llega a Finadelfia de la APS American Philosophical Society pues tenemos un objeto de este tipo donde se enfatiza justamente la asociación con lo egipcio entonces que es lo que tenemos en juego acá un intento por colocar el pasado de las Américas en una historia universal pero también de colocarlo dentro de una evolución una historia de la evolución de los estilos y de las civilizaciones aquí lo tenemos de nuevo donde cada vez más hay un intento por verla como una expresión autóctona y en Edvard Seller que es un gran estudioso de la Antigua de Mexicana pues empezamos a tener descripciones de Shilonen o de Charchitlicue en función de unidades de sentido iconográficas o sea lo que antes era la calántica de los egipcios velo de Isis ¿no? pues aquí ya se interpreta ya este Seller empieza a pensarlo como la Ketchpanjotl la Ketchpanjotl perdón este donde lo describe ¿no? eso ya es una unidad de sentido como va a ser el Ketchkénitl o sea es decir esta especie de 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 huipil que tiene encima ¿no? entonces lo que vemos es este proceso de dar estabilidad a los objetos de volverlos cada vez más objetos de una ciencia propiamente de las antigüedades mexicanas de una disciplina arqueológica mexicana del anticoreanismo de la antigüedad mexicana pero de una disciplina que va asociándose con otras formas de pensar los objetos que son la iconografía el estudio de los códices además de los estudios materiales y es así como para finales del siglo 19 ya la categoría de lo prehispánico emerge es una categoría sumamente fluida sumamente maleable también por eso muy fuerte ¿no? por el tipo de cadenas de asociaciones maleables que establece con discursos y narrativas políticas con las ciencias naturales y las ciencias sociales en aquel momento y con incipientes disciplinas que se van a ocupar del pasado ¿no? es muy interesante y no me voy a meter en eso ahora a pensar que en Europa en el Louvre por ejemplo donde estos objetos empezaron a ser guardados y exhibidos como objetos de arte de arte junto a lo egipcio ya para finales del siglo 19 van a acabar siendo objetos antropológicos o etnográficos mientras que en México por ejemplo van a ser asociados sobre todo con el estudio del pasado de la arqueología y asociados con propuestas estéticas sobre esta nueva conceptualización de la arqueología y de los objetos de la antigüedad mexicana esa asociación con el Estado mexicano que se va construyendo esta idea del patrimonio esta categoría que ahora pensamos fija ontológicamente indisoluble esta categoría de lo mexicano de filóseco con una imagen de una de estas chilones muy bonitas que hoy se encuentra en el Museo Quibón de París